Chusa Pérez se pone el disfraz de bombero y apaga el incendio, atención con Diego Peña, puede ser, aquí está, aquí está, aquí está No logró conectar Gabriel Villasís como quería y se acaba de salvar los tres hijos del pirulín Llegó incómodo Villasís pero también atenta el portero Pablo Torres, achicó y cuidado acá el remate de Varese a las manos de Mieles Sale jugando desde el fondo Pérez